Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life 2. Continuamos, habremos pedido el rastro con Alyx, la deben haber cogido, así que bueno, vamos a ir a ver si la conseguimos salvar. Por aquí solo tendremos... A ver si... así... y escupiendo, ¿no? Mejor, vale. Ahí está. Jajaja, hemos apilado bien. Vale, esto no se puede usar. Más que nada era curiosidad. Vale, no tengo nada de munición. Mierdas. ¡Hombre! Yo creo que así es perfecto, ¿eh? Ahora. Esto que bien se mata con esto. Y yo gastando munición, ¿sabes? Vale, vale. ¿Qué tal? Vale. Digo yo que lento voy, no, no, es que voy agachado. Me voy a meter para acá. ¡A la hambre! ¡Vamos! Ya! ¡Le kasih está, hostia! ¡Vamos! 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 ¡Hasta ya! ¡Vamos! ¿Qué está de aquí? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Joder! ¡Joder! Pues no necesitaba las minas A ver, espérate, vamos a ver Vale, por ahí podemos... Hostia, es que no sé por dónde ir, tío A ver, por aquí que tenemos Ahora aquí me va a salir un cargando Y me voy a cargar en todo Ah, no, es que hay vida, vale Solo tenemos que ir por allá Vale Venga, vamos Vale, por aquí tenemos que seguir pagando Míralo, míralo Oh, me voy a darle una buena escape Ojo, aquí me han pillado Un fragante, tío Un fragante, tío A ver... Oh, mira, hay por aquí abajo también Se puede bajar, ¿cierto? Vale Aquí me estoy jugando al físico, ¿eh? No, 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 no Vale, perfecto Venga Joder Joder Claro Porque aquí no es Bueno, al menos no he sabido ver yo el caminillo No sé por dónde cojones es Vamos a ver Vamos a mirarnoslo bien esto Ah, claro Sí que era por ahí, sí Pues menos mal que no he vuelto para Vale Hostia Joder Si lo sé, no la ha tirado Joder Si lo sé, no la ha tirado Hostia No, yo no voy a bajar por aquí Porque no me da la gana de enfrentarme A todos los bicharracos estos Vamos a mirar Hostia 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 Vale, pues Creo que me voy a tener que dejar caer, ¿eh? Ay Mierdas Mierdas Que te he visto Que te he visto Que te vienes Que pesado Ala, no he gastado munición ahí Ni nada Por un Mierdas de estos, tío Hostia Estos sí que son mierdas Vámonos Vámonos aquí Vamos a correr Bien, bien Ahí estamos Dame aquí Oh, qué bien Vale, vale, vámonos Uff Vale Supongo que se va por aquí Y por aquí Vale Esto está muy tranquilo, ¿eh? Hostias Mierda, mierda Vas a comer a tu puta madre Hombre A ver El cojones me está disparando, tío Ah Desde aquí arriba, ¿no? Ahí en todos los huevos Oh, qué cabrón Están muriendo en el último vuelto Vamos Ah Las guichitas Evidentemente yo con Esto aquí no me voy a ir Venga Hostias Que yo Yo también me podría haber puesto la vida Y el blindaje Bueno, si mal También por lo que me dura Es tarde para todo esto, tío Al menos creo que ya me lo sé No me lo sé A ver Estamos aquí Me espero hasta el final ¿Quién es? Venga Vámonos No sé ¿Cómo me voy a caer yo solo? Vale ¿Ahora qué hago yo? Vamos a ver Vamos a ver Vale Tengo que Pues me voy a coger los bidones estos No te caigas Ala, hombre Aunque también podría mirar Aunque también podría mirar De cogerme A ver Hostia, mira una vida ahí Oh, oh Eso Vente aquí Hostia A esto le falta fuerza Tío A ver Bueno, pues Me voy a conformar con los bidones Tío Oye Oye Yo no había dejado aquí un bidón Yo había dejado un bidón aquí No me jodas Vale, a ver Justo para ponerlo recto Coño, que tengo una escalera ahí ¿Sabes? A ver Vale Vale Vale, vamos a ver Yo he visto Vale Por aquí Vale, por aquí He visto Vale 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 Uy, vale, por ahi nada. Me cago en todo tío, por aqui que cojones tengo que hacer, a ver. Vale, a ver... Vale, a ver... Vale... Coño, pues... Será mas fácil de lo que pensaba tío. Bastante mas... Joder, que pesamos... O, no, no... O, ostia... ¡Suscríbete! Pues nada, hombre, vamos a bajar con mucho cuidado, que no me vaya a soñar vivo, a ver, oh, vida, si me dieras munición ya sería la hostia, aquí, amigo... Vale... Vale, aquí no... A ver... Vámonos, al primero que salga me lo llevo por delante. Se quita Freeman, Vámonos, vale, a ver, déjame pasar. ¡Mira, ostias! ¡Joder! No me digas que tengo que salir para allá. Este me lo llevo. ¡Uy! Oye, no vale, que tengo dos. Venga, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ostias, tenemos uno ahí. Tenemos uno aquí. ¡Hostia! Aquí más sitio. ¡Corre, tío! ¡Hostia, que no corría! ¡Cuidado! ¡Hostia, que puntería tiene el mamonazo! ¡Toma, majo! ¡Cuidado! ¡Buena, hombre! Tenemos uno por ahí. Menos este ya no va a dar por culo. Y aquí nos vamos a meter. ¡Ah! ¡Oh, mira! Va, que vosotros os quedáis aquí. Ah, sí me gusta. Bien mandado. Este me lo he llevado. ¿Estos me los puedo cargar desde aquí o qué? Vale. A ver, vamos a probar de hacer el tiro desde aquí. ¡Olé! Venga, vámonos. A ver, ¿hay una médico aquí? No. Vosotros sois de munición, ¿no? ¡Vámonos! Ya está. Están en marcha. Es... El sonido... Están en marcha. Esto da un poquito de mal rollo. Oh, botiquines de puntuanación. ¡Vamos a irse! ¿Qué es eso que grita, tío? ¡Ayúdame! 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 ¡Y el primer puro que aún están arriba! ¡No! ¡Qué vienen! ¡Zombies! ¡No! ¡Qué! ¡Ya! ¡No! ¿Qué está muerto o qué? ¡O está vivo! ¡Ah no está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Vale, ¿y ahora qué se supone que tengo que hacer? A ver, ¿lo puedo coger? No, no lo puedo coger. Vale, pero vamos a continuar. ¡Hostia! Vamos a avanzar más lentamente porque aquí... ¿Eh? Ahora. ¿Hola? Tenés cara asustado. Bloqueado. Vale, pero ahora ya podemos subir por aquí. ¡Zombies! Tengo que os hagáis un poquito de munición de esta, tío. Porque si no... Se va campeando, cachovarro. Vale, vosotros quedaos aquí. Mi pregunta es... Si a estos solo los puedo matar... Solo los puedo matar con una granada. Mierda. Mierda. Ahora sí. ¿No? ¡Eh, eh! ¿Qué ha sido eso, tío? Ahora sí. Vale, a ver... Perdón. Joder. Ni me llaman y no tengo ni puta idea. ¡Aquí! Vale. Te digo, vamos a continuar. ¡Aquí! Y ya lo encontraremos. ¡Ah, mira, Barney! ¡Ah, vale, coño, Barney, tío! ¡Vale! Vale, ya voy. ¡Ah, hombre! ¡Ah, otro! A ver, ¿dónde está el otro? Coño, me ha dado. Vale, ya lo he visto. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Hostia, qué costeoso es el texto chungo! ¿Se va a comprender? ¡Dónde es Barney! Hostia, que no sabía quién era Barney. Ahora sí que lo sé, tío. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Es que para los nombres son un poquillo malos, ¿sabes? Vale. ¿Dónde estás? ¡Hostia, estoy un poquito mal de vida, tío! Eh... ¿Era por aquí? No, por aquí no era, ¿no? ¿Por dónde has ido, tío? Ah, vale, he saltado. Vale, vale. ¿Qué? Déjame a mí esta puerta Tengo autorización limitada de protección civil ¿Has oído un cato ahora mismo? Este dicho me acosa Vale vida, bueno pues vamos a aprovechar amigos Y este fue el momento para dejar este episodio aquí Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego